Vamos todos juntos a decir lo que pensamos Vamos todos juntos a decir lo que pensamos Vamos todos juntos a decir lo que pensamos Decir lo que pensamos Vive, ama y siente, la mañana tiene solo el presente Corre o camina, baila y llénate el cuerpo de energía Ríe como nunca, como nadie ha sonreído en esta vida Une, no dividas, que cualquier problema tiene una salida Vamos todos juntos a decir lo que pensamos Vamos todos juntos a decir lo que pensamos Vamos todos juntos a decir lo que pensamos Decir lo que pensamos Llora, si lo sientes, si es así como tu corazón entiende Cambia y perdona, el amor es lo mejor de una persona Siembra una idea, ten valor, crea en ti, haz lo que quieras Escucha y aprende, con acciones cambia el ritmo de tu mente Vamos todos juntos a decir lo que pensamos Vamos todos juntos a decir lo que pensamos Vamos todos juntos a decir lo que pensamos Decir lo que pensamos Sobran las razones Para abrir el corazón Sobran ilusiones Para cambiar al mundo Vamos todos juntos a decir lo que pensamos Vamos todos juntos a decir lo que pensamos Vamos todos juntos a decir lo que pensamos Decir lo que pensamos Vamos todos juntos a decir lo que pensamos